En el municipio de Argelia se realizó una marcha en la cual se exigían mejores condiciones de salud. La crisis que vive el Gremio de la Salud también tocó el municipio de Argelia de María, al punto que en el hospital algunos usuarios han reportado falta de elementos básicos como jeringas, gasas y medicinas. Asimismo, se han quejado de las condiciones laborales de los empleados. Ante esto, un grupo de ciudadanos sindicalistas de varias organizaciones no gubernamentales y funcionarios del Hospital San Julián marcharon por las calles de este municipio del suroriente antioqueño para rechazar las malas condiciones del servicio de salud, la tercerización, las condiciones laborales y hasta la gestión del actual gerente. La jornada fue respaldada por la Central Unitaria de Trabajadores, la Asociación de Usuarios de los Servicios de Salud y el Movimiento Nacional para la Salud y la Seguridad Social, entre otras. Por ahora, ninguna autoridad oficial se ha pronunciado al respecto.